Novena exorcística a San Benito Día séptimo Salve María, séptimo día de esta extraordinaria novena de San Benito Y hoy vamos a hablar de un exorcismo Sí, un exorcismo que trae la medalla de San Benito Empecemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración Inicial Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito Obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de la salvación de las almas Oh Patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano Multiplica el número de tus hijos y santificalos Protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya Aparta de nosotros, en aquella hora suprema, las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia Ahora, consíguenos la gracia especial que te suplicamos en esta novena En este momento, cada uno pone sus intenciones Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Benito Ruega por nosotros San Benito Ruega por nosotros San Benito Ruega por nosotros Meditación del día Todos han visto la medalla de San Benito Aquí nosotros la tenemos Y la primera parte de la medalla es San Benito En la mitad Y tiene una serie de letras tal Que es en latín Está aquí en la medalla Entonces vamos a decir Qué es lo que significa cada una de estas partes de la medalla Entonces miremos la medalla Y vemos que A San Benito Lo rodea un texto latino que dice Ellus in obitu nostro Presencia muniamor ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de nuestra muerte Nos proteja tu presencia Mira que es impresionante porque En la medalla de San Benito Primero que todo Nos va a remontar De la lucha principal Que todos nosotros tenemos Y es la lucha de la perseverancia final Entonces quien porta la medalla de San Benito Está en el fondo Pidiéndole a Dios Que le ayude en ese momento Último de la vida Que es el momento de la muerte Sigamos Al ladito de San Benito Tenemos Crux Santi Patris Benedicti Que significa Cruz Santa del Padre Benito Impresionante tantos secretos que tiene esta medalla Bueno Y el otro lado Lo vamos a dejar Para mañana Así que Quiero que me acompañes también el día de mañana Terminemos esta novena Oración diaria Oh glorioso San Benito Que animado Por un ardiente celo Para asistir al prójimo En sus necesidades Instruiste a los ignorantes Socorriste a los pobres Curaste a los enfermos Resucitaste a los muertos Libraste a los cautivos del demonio Y de sus pasiones Consolaste a los afligidos Y convertiste a los pecadores Consíguenos la gracia De amar al prójimo Y de hacer con él Las obras de misericordia Amén Oración final Oh glorioso San Benito Que desde el cielo Eres padre piadoso Para nosotros Tus devotos Tu gran poder Ante Dios Se reconoce Hoy más que nunca Gracias a la medalla Que viene honrada Con tu nombre Por la multitud De prodigios Y favores Que por su medio Dios nos ofrece Ruega por todos Los que acudimos a ti Alcánzanos del Señor Todas las gracias Que nos son necesarias Durante esta vida Y especialmente La gracia Por la cual Hacemos esta novena Así sea El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Salve María Te espero mañana Si no se quiere perder Ninguno de nuestros videos Suscríbase a nuestro canal Active la campanita Y no se olvide De compartirlo Con sus conocidos